Ciudad de México, El Universal. El político, Juan Blas Godínez Ortega, quien ganó la elección en coalición con Morena, PT y Encuentro Social, fue atacado a balazos a las 22 horas del viernes en su domicilio por un hombre que se hizo pasar por paciente. El político requería consulta médica, pues Blas Godínez es médico, según reportó la Fiscalía General de esa entidad. La Fiscalía, además de condenar la agresión armada en contra del doctor y alcalde electo Godínez Ortega, informó que un equipo de agentes del Ministerio Público, policías e investigadores, peritos y analistas, continúan con las indagatorias correspondientes para esclarecer plenamente el móvil de la agresión, sin descartar ninguna línea de investigación. Tras el ataque contra el político, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, a nombre de sus compañeros exigió esclarecer la agresión en su cuenta de Twitter y a esta acción, se sumó Sánchez Cordero por la misma vía y escribió que no toleraremos ningún tipo de violencia, ni permitiremos que hechos como este queden impunes. El grupo parlamentario de Almohadilla Morena en el arroba Senado Mexicano manifiesta su profunda indignación y rechazo por el atentado contra nuestro compañero Blas Juan Godínez Ortega, alcalde electo en Gómez Farías, Almohadilla Chihuahua. Exigimos a las autoridades estatales esclarecer tan condenable acto. Ricardo Monreal a Arroba Ricardo Monreal a Septiembre 8, 2018 En Morena condenamos enérgicamente el atentado perpetrado en contra del alcalde electo de Gómez Farías, Chihuahua, Blas Juan Godínez. No toleraremos ningún tipo de violencia, ni permitiremos que hechos como este queden impunes. Olga Sánchez Cordero, arroba M-olgas Cordero Septiembre 8, 2018 Sánchez Cordero, arroba M-olgas Cordero, arroba M-olgas Cordero